Hola mis amigos Hola mis amigos Hola mis amigos Soy Alejandro Si vieron el video de un día El patinaje del malecón Me van a ver mucho en Youtube Haciendo muchísimas videos Y voy a estar jugando Juegos de Nintendo Switch Como Mario Odyssey, Luigi's Mansion Minecraft, Pokémon Y si este video Tiene al menos 100 likes Voy a Saludar a los 3 comentarios A los primeros 3 comentarios Que ganquenos a su Y hoy Vamos a hacer 10 preguntas Y la primera pregunta ¿Cuál es? ¿Qué día es tu cumpleaños? 11 años Y la segunda pregunta es ¿Cuál es tu sabor De helado favorito? Cookies and cream Tercera pregunta Cuarta pregunta ¿Cuál es tu juego favorito De Nintendo Switch? Cookies and cream Cuarta pregunta Cuarta pregunta ¿Cuál es tu youtuber favorito? Es fácil Obviamente Es Mr. Beast Es Mr. Beast ¡Woo! Quinta pregunta Si tuviera que elegir Si tuviera que elegir ¿Cuál juego jugar Toda la vida ¿Cuál jugaría? ¿Cuál jugaría? ¿Cuál jugaría? ¿Cuál jugaría? ¿También? Sí Mi juego favorito De todos Sexta pregunta ¿Qué sería lo primero que comprarías cuando tengas mucho dinero si te vuelves famoso youtuber? Todos saben ¿Qué me compraría? Men Doguitos ¿Cuáles son las últimas preguntas? Sexta Sexta ¡Lóxima pregunta! Si tuvieras que solo jugar Mario Odyssey o Luigi's Mansion ¿Cuál escogerías? Mario Odyssey Octava pregunta ¿Te gusta más jugar en equipo o jugar solo? En equipo Es más fácil ¿Quién es tu mejor compañero de equipo? Mi hermano novia Novena pregunta ¿Cuál es tu skin favorita en Fortnite? Ja 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 La de Deku de Magigua Academia Ahora muéstranos tu baile favorito de Fortnite Lo Más court y wisely Y con todas estas preguntas van a saber lo que más me gusta de todo el mundo de los juegos Si quieren más videos sobretodo dejen Like thankful y suscribanse Bye